La vida es un baile, un soplo de viento, un juego de azar, un lugar, un encuentro La página en blanco, perdida en un cuento La vida es presente, futuro y recuerdo Tendrás que alcanzarla, sentir cada instante Perder la gravedad para volar y que no se escape Escuchar al instinto, sabrás lo que tienes que hacer El mundo es la fruta que vas a morder No puedes rendirte, hay que alcanzar el vuelo Y si te tropiezas, hazle un guiño al suelo Porque tú, 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 sólo tú Sabes bien que puedes llegar a hacerlo Coge la tristeza, lanzará hacia el cielo Se convierte en lluvia que limpiará tus miedos Porque tú, 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 sólo tú Sabes bien que puedes llegar a hacerlo Disparar con flores, ahuyentarás los temores Verás que los errores muestran nuevas opciones Las oportunidades llegarán de pronto Después de la tormenta saldrá un sol que alumbre todo Las luces de salida y al fondo La puerta con tu nombre en el pono Sonríe porque estás en la foto No puedes rendirte, hay que alcanzar el vuelo Y si te tropiezas, hazle un guiño al suelo Porque tú, 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 sólo tú Sabes bien que puedes llegar a hacerlo Coge la tristeza, lanzará hacia el cielo Se convierte en lluvia que limpiará tus miedos Porque tú, 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 sólo tú Sabes bien que puedes llegar a hacerlo No puedes rendirte, hay que alcanzar el vuelo Y si te tropiezas, hazle un guiño al suelo Porque tú, 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 sólo tú Sabes bien que puedes llegar a hacerlo Coge la tristeza, lanzará hacia el cielo Se convierte en lluvia que limpiará tus miedos Porque tú, 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 sólo tú Sé muy bien que puedes llegar a hacerlo